Querido Santiago, muchas gracias y un placer tenerte aquí esta noche. Igualmente, escucharte. Es difícil transitar con rapidez de una reflexión como la que hiciste a una reflexión alternativa. La gravedad de lo que planteás requiere convivencia, paradójicamente, porque así como esa pasión por el pasado, por concebir el porvenir como reactualización de lo que ya fracasó, es una preocupación que nos tiene que convocar a todos, a uno desde la idolatría del fracaso convertido en perspectiva, a otros de esta pasión, nos tenemos que llamar esta pasión a meditar acerca de la imposibilidad que tiene la Argentina de hacer un duelo, un duelo político. Me refiero, Pablo, a la posibilidad de que entendamos que el fracaso, si no nos alecciona generando nuevos desafíos, nos inscribe en una melancolía permanente, como es la melancolía de aquel que no puede resignarse a la pérdida de lo que perdió. Fíjate, quiero ser claro en esto, no solo freudiano. Sí, porque déjame que me generaste inmediatamente una pregunta. Cuando hablamos del fracaso, ¿hablamos del fracaso de quién? ¿De quiénes? Porque a veces me da la sensación que el fracaso como concepto se lo deja anónimo. Siempre es de otro, siempre es del otro. Sí, normalmente en el planteo populista y maniqueo, el fracaso es del adversario que se convierte en enemigo. Pero en el planteo que a mí me gustaría desarrollar con vos, el fracaso consiste en la ineptitud para entender por qué los ideales de los 70, que parecieron traer un proyecto redencional para la Argentina, desembocaron lisa y llanamente en la criminalidad. Qué bueno eso. La palabra redencional que termina en criminalidad es... Es que creo que sí, que lo que ha ocurrido es que ese capital de fracaso que aspiraba una redención y no terminó más que en la muerte concebida como recurso de transformación social, tanto por parte del proceso militar como por parte de la guerrilla, la muerte como recurso de cambio. Esta idea de la muerte como recurso del cambio vuelve a ser reactivada por los demagogos que hoy nos gobiernan cuando permitieron que la nostalgia de aquel pasado se reactivara mediante la idealización del crimen. El crimen está idealizado. Estás diciendo que no fue gratis y que estamos viendo las consecuencias de aquella reivindicación naif de los 70 que hoy viene con toda su gravedad. Hoy nos muestra su peor cara, porque cuando veo la violencia, cuando veo el atentado fallido a la vicepresidenta o los conatos de violencias que hay saltitadas regionales. Rosario, el sur, como mencionabas vos. Pero te diría que no fue naif la actitud de los sedentistas. No. No, fue de un fanatismo pseudo-religioso. Así como hay pseudo-mapuches, hay pseudo-religiosidad. Lo plantea muy bien Lorizanata. ¿En qué consiste la pseudo-religiosidad? En creer que es posible trasladar del campo de la fe religiosa, al campo de la política, la idea de que uno es encarnación del bien y debe combatir lo demoníaco que está representado por el otro. A esto se une otro fenómeno que se deriva de tu editorial y que es muy grave. Estamos en un país feudalizado. ¿Por qué? Porque está dividido en segmentos que se consideran recíprocamente incompatibles y cada uno de ellos enarbola con el mismo fanatismo la idea básica que consiste en decir la patria soy yo, no nosotros. ¿Qué necesita la Argentina de la oposición? Es tan hondo lo que necesita que yo le aconsejaría a quienes están dispuestos a luchar por gobernarnos que no traigan optimismo. No, optimismo no. No estamos para optimismo. Ya pasó. Ya pasó. Basta de alegría. La magnitud del dolor es inmensa y el sufrimiento requiere seriedad por parte de quienes van a gobernar. ¿Qué es la seriedad? Prometer esfuerzo, trabajo, un largo trabajo que al cabo de cuatro años no va a estar terminado, sino apenas encausado si es que tenemos la suerte de que el poder se reconcilie con la ley. Este es el punto. Este punto me interesa. Este punto me interesa. Vos te he escuchado en tus conferencias y en las tantas charlas que hemos tenido privadas y públicas, citar una frase de John Locke sobre ese voluntarismo populista que dice, si la realidad no me da la razón, peor para la realidad. Sí. Hoy estamos delante de eso. Mira, ya que citamos a Locke, no resisto la tentación de citar a un poeta, Arturo Rimbaud. Arturo Rimbaud. De los poetas malditos. Sí, llamado maldito acaso porque fue demasiado implacable con el convencionalismo. Una temporada en el infierno. Por ejemplo, la nuestra. ¿Qué dice Rimbaud? Tiene un poema que se llama Le bateau libre, sería el barco ebrio, el barco embriagado, borracho. Y dice que ese barco no tiene al timón a nadie. Entonces va a los tumbos. No es que no sale, pero ¿por qué ha naufragado? Porque se hundió. No, porque no tiene quien lo conduzca. Y hoy estamos en un barco ebrio donde, fíjate, se ha producido una siniestra homologación entre el vacío de la figura presidencial y el vacío del Estado. Eso me parece brillante. El vacío de la figura presidencial es equivalente o representa el vacío del Estado. Traduce el vacío del Estado. Cuando él ingresa, me refiero al presidente, cuando él ingresa a la primera magistratura, estábamos delante de un hombre que prometía convertir al Estado en la expresión de una conciliación. Esas fueron sus palabras. Pero quien analizara su proveniencia sabía, como tantas veces hemos dicho, que este era un hombre sin palabras. No tenía palabra. Era un hombre vaciado de significación. Por sí mismo. Por sí mismo. Porque sus contradicciones lo habían inhabilitado para la credibilidad. Hoy estamos ante un Estado sin credibilidad. Bicéfalo con un ministro de Economía que quiere organizar la macroeconomía del país. Y una realidad social que no puede sino ser caótica en la medida en que esa macroeconomía está lejos todavía de traducir las necesidades de la gente. Y le agregaría que además, agravado porque la gran teleplatea del mundo, que no es que nos está mirando porque seamos, a ver, centro de nada, sino simplemente nuestros acreedores ya nos conocen tanto en esta anomia generalizada, en este Estado sin credibilidad, en esta sociedad sin palabra, que dicen, demuéstrennos que han cambiado, de que están dispuestos a cumplir con la palabra de la cual han renegado tantas veces. Y la respuesta es doble a esa demanda. Por un lado un ministro de Economía que dice sí, lo demostraremos. Por otro lado una vicepresidenta que dice no, no lo demostraremos. Y en el medio un presidente que dice nada, quiero ser riguroso, dice nada, no dije no dice nada. La nada que dice el presidente es la imposibilidad de que la más alta investidura de la nación esté protagonizada por alguien. Cuando la más alta investidura de la nación no está representada por aquel que dice ejercerla. Es el país entero el que ha perdido credibilidad institucional. ¿Alguna vez viste un presidente que diga nada? Mira, he visto vacilar a presidentes en la Argentina, pero siempre empeñados en decir algo partiendo del presupuesto de que no eran muy contradictorios. Por ejemplo, hubo una contradicción histórica interesante entre el discurso electoral de Menem y lo que hizo después. Obvio. ¿No? Obvio. Entonces dijo algo e hizo lo contrario, pero la eficacia de lo que hizo terminó siendo más importante que lo que ocultó. Que es su contradicción. Es que es su contradicción. Ahora, acá estamos ante un presidente, un Estado contradictorio, bicéfalo y autonegador de sí mismo, que dice una cosa que ya no goza de credibilidad. El horror del intento de magnicidio de la presidenta de la República va unido a un hecho tremendo que hay que pensar, más allá de que la justicia debe caer sobre estos delirantes que procedieron como lo hicieron, la pérdida de emoción y de adhesión que en términos cuantitativos no tradujo la solidaridad con la presidenta de la Nación. Estamos todos contra el atentado, pero no estamos todos de acuerdo con que la vicepresidenta encarna estrictamente hablando a una víctima. Es una responsable, no de ese atentado, pero sí del desmadre total que la justicia ha sufrido en el país, porque ya no importa la palabra de la ley a quien dice y tiene que representarla con su investidura. Santiago, además de recomendarle al lado republicano de la política argentina, de la sociedad, pero fundamentalmente de los dirigentes que no vengan con optimismo, sino vengan con realismo, respetuoso de la tragedia. ¿Qué otra cosa crees que deben hacer? Porque van a heredar una bomba, digo bomba lo usamos con demasiada liviandad, van a heredar una carga mucho más pesada que la que tuvo Macri en 2015, por muchas razones. Sí, así es. Entonces, ¿cómo aborda? ¿Vos ves en condiciones de abordar grupalmente, sectorialmente ese desafío? Yo tengo un hilo de esperanza en que sean capaces de abordar con unidad lo que es indispensable. En un país tan frágil como la Argentina, que juntos por el cambio haya sostenido su unidad en la disidencia, pero la haya sostenido, que hasta hoy, después de tantos años, las disputas internas no hayan minado la unidad y le hayan dado sentido a la palabra juntos y expectativa a la palabra cambio, me lleva a pensar que hay conciencia de que la magnitud de la tarea exige unidad antes que liderazgos excluyentes. Unidad antes que liderazgos excluyentes. Esto es lo que yo espero de la oposición, esto es lo que espera la sociedad de la oposición, porque sólo de allí puede derivarse, Pablo, la ejemplaridad. Por último, el mundo que nos va a tocar, que ya está ocurriendo, este proceso está ocurriendo, va a ser también un desafío. No sabemos a dónde queremos ir, pero tenemos que participar de un mundo que tampoco tiene claro a dónde va. ¿Cómo se atisba? ¿Cómo se intenta encontrar un lugar en ese mundo? Para mí, que la Argentina gane contemporaneidad y se convierta en una nación del presente y no retro, quiere decir que la Argentina aprenda a renovar su repertorio de problemas. Renovar el repertorio, inscribirse en el mundo es renovar el repertorio de problemas, es poder participar de una problemática contemporánea con pasión de contemporaneidad. De lo contrario, seremos el furgón de cola del presente. Y cada vez que se quiera señalar la vigencia del pasado, se nombrará nuestro país. Como siempre, el tiempo es corto y estoy seguro que para la gente también, pero ha sido valiosísimo. Gracias, Pablo. Gracias por el diálogo. Santiago Kobadlov, no más palabras. Hacemos una pausa. Gracias. 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 Gracias.